La derecha Ahí está Seguimos andando de frente Seguimos andando bien La izquierda de adelante La izquierda de adelante Bueno y se ha vuelto La izquierda de adelante La derecha de atrás La derecha de adelante 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 Le ganamos un poquito de frente Una pesetita la más A la derecha de adelante A la derecha de adelante Vamos a ir saliendo un poquito Vamos a ir saliendo Bueno Miguel Ya está A la derecha atrás A ver Vámonos de frente A disfrutar y a repartir Salud por el barrio Porque ustedes sabéis hacerlo Porque ustedes sabéis hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!